Música Bueno, cortamos nuestra segunda jornada Otra vez pienso contra otro gran equipo de este grupo El año pasado ellos son campeones Semana pasada debutamos en casa contra Morón Que también juega en fase de ascenso Hemos tenido quizá un inicio un poco Pero bueno, estos partidos siempre tarde o temprano los tienes que jugar Nos ha tocado así y nada más Venimos de jugar dos semanas escasas la Copa Extremadura Venimos de perder en la prórroga con opción de ganar Y de tener último tiro para ganar Pero pienso que va a ser un partido completamente nuevo Va a ser un partido en el cual empezaremos 0-0 Ellos vienen de perder quizá un poco en plan sorpresa En campo de Nova School Nosotros también viremos de perder Pero pienso que no nos tenemos que comparar Ellos tienen un camino, nosotros tenemos otro Y yo pienso que en nuestro camino nos volvemos a cruzar Como un partido distinto Y en el cual lo único que es todo el trabajo que ya hemos acumulado Y los dos resultados que llevamos en los partidos oficiales Nos refuerzan y nos dan motivos y argumentos Para creer que podemos ir allí y les podemos plantar cara Y repito, va a ser un partido totalmente nuevo Y pienso que ya las conocemos un poquito más Eso nos ayuda Ellos también nos conocen un poquito Ellos son un muy buen equipo con muy buenos jugadores En el que Uri, Callejo, Félix Ortiz y Lorido principalmente Juegan casi todos los minutos Luego está Díaz al 4 Y ellos a partir de aquí rotan muy poco Será un partido complicado En el cual nosotros solo nos tenemos que centrar En las cosas que podemos controlar Que es hacer nuestro trabajo Pienso que en estas 7 semanas que llevamos trabajando juntos Ya podemos tener y tenemos claras nuestras señas de identidad De defensa, de agresividad De correr, de intentar jugar con mucho ritmo Eso ya lo tenemos adquirido Y yo pienso que jugando 40 minutos Y a este ritmo y a este nivel Nuestras opciones las tenemos por supuesto Y el único problema es Intentar ser capaces de Durante muy pocos minutos Tener estos bajones que tenemos Que es normal por nuestra juventud Por la poca experiencia de jugar y de leer Que pasa en cada partido Pero pienso que en la línea que estamos llevando Que es muy buena Pienso que en nuestras opciones Y a eso iremos A competir para ganar Pregunta por favor Si es que tiene que hacer Si es lo hubieras hecho en el primer partido Yo pienso que fue un partido Fue un partido Un poco raro Pienso que empezamos Lo planteamos muy bien Sabíamos un poco la calidad de ellos De los jugadores principales Pienso que tenemos que mantener Lo que hicimos Y intentar Estar más centrados En el momento que hay que estar centrado Nosotros salimos al descanso Y vamos El partido estaba igualado Y en el tercer cuarto por ejemplo Tuvimos un momento en que ellos suben líneas Y allí pues bueno La juventud nos pasó factura Pienso que ahí hay que Bueno pues jugar Quizá plantear algo distinto Pero pienso que en esa misma línea Vamos Vamos por buen camino Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video